Bien jóvenes, entonces vamos a continuar, vamos a seguir desarrollando nuestro proyecto. Ya estamos en la parte de elaboración, en este caso de diapositivas online. Entonces para eso habíamos realizado aquí presentaciones de Google y habíamos visto la presentación en blanco, todo lo que se puede realizar a través de la presentación en blanco. Ya habíamos creado una carpeta también llamada exposición, por lo que yo la he borrado me parece. Entonces vamos a colocar uno aquí utilizando ahora una plantilla. Bueno cuando yo utilizo una plantilla voy a ver ya diapositivas elaboradas. Ya estas plantillas son gratuitas, entonces tú puedes elegir alguna de ellas para poder en este caso adaptar las necesidades. Yo por ejemplo puedo elegir una de ellas, le hago doble clic y automáticamente tendría en mi computadora y en mi drive tendría toda la gama de todo lo que en este caso tiene esta diapositiva. Que es una plantilla, entonces lo que tú tendrías que hacer aquí simplemente sería cambiar, cambiar las fotos, cambiar en este caso la información que mejor te parezca. Ya e ir jugando e ir en este caso colocando la información que tú creas conveniente. Ya fíjate que aquí hay varios modelos que en este caso puedes adaptar. De repente yo no lo quiero para recetas, de repente lo quiero para amigos, entonces cambiaría. Entonces acá yo colocaría, cambiaría en este caso los textos. Amigos o por ejemplo catálogo familiar, catálogo de amigos, etc. O familia, ya es cuestión de adaptar. Y cada una de estas imágenes, si tú quieres le dices clic derecho y le dices reemplazar imagen. Y vas buscando las imágenes que en este caso deseas reemplazar. Por supuesto que en tu computadora tendrías que tener todas esas imágenes que quieres que se muestren aquí. O si le dices clic derecho, puedes reemplazar la imagen. En este caso buscando en la computadora una imagen que en este caso corresponda a lo que quieres construir. Y así sucesivamente puedes ir construyendo un conjunto de imágenes propias para cada una de estas plantillas. Eso sería fácil realizarlo. Podría cambiar el texto por otro, por ejemplo. O si no deseo simplemente lo selecciono y lo elimino. Entonces va a depender de lo que yo en este caso estoy buscando al momento de colocar la información. Aquí por ejemplo podría colocar un nuevo texto. Entonces podría ir cambiando. Si una diapositiva no la quiero, simplemente la elimino con suprimir. Y en este caso ya no iría, me quedaría con otro. Si quisiera mantener un mismo orden, por ejemplo un mismo diseño. Por ejemplo yo elimino estas y voy duplicando. Derecho a duplicar. Y voy cambiando las imágenes que en este caso ya desearía editar. Entonces aquí voy a reemplazar otra. Buscando información que en este caso ya tenga en mi computadora. Y así sucesivamente voy consiguiendo esa información. Bueno, lo cierro. Ya saben también que, por ejemplo, aquí no tiene transición. Sabemos que podemos darle una transición. Aquí por ejemplo aparece la transición. Aquí está, acá. Transición. En esta parte. Que hemos visto en el anterior. Podríamos aplicarle una transición. Y en este caso le decimos, por ejemplo, a todas. Entonces todas van a tener transición. Si quiero a cada una de las imágenes. Ya sabes que estas son animaciones. Y le aplicas las imágenes. Si tú, por ejemplo, aquí te pierdes. Porque normalmente ya eso sucede. Que como no estamos acostumbrados a realizar de forma online una animación. Entonces lo que sucede es que muchas veces ya no tenemos ese dominio. Entonces lo que se recomienda es descargar la diapositiva. Yo lo voy a descargar, por ejemplo. Como hemos visto en la anterior. Lo puedo descargar a mi computadora. Y una vez que esté en mi computadora. Ya puedo, en este caso, aplicar a través del PowerPoint. La información o los efectos que yo, en este caso, ya conozco. Y ya yo sé. Pero ya he ganado, por ejemplo, el desarrollo de una plantilla. A través de una plantilla. Ya he ganado un conjunto de forma. Para poder yo simplemente cambiarlo. Bueno, aquí voy a abrir lo que está en PowerPoint. Vamos a ver si demora un poco. Y ya lo abriría en PowerPoint. Y si yo conozco PowerPoint. Ahí podría cambiar rápidamente toda la información. Que en este caso deseé cambiar. Aquí está, por ejemplo, en PowerPoint. Y aquí tendría la información. Entonces acá, obviamente, no vas a utilizar esta parte. Y aquí aparece la parte donde, en este caso, tú vas a cambiar la imagen. Yo, por ejemplo, podría cambiar la imagen buscando otro. Y ahí cambiaría. ¿Ya ves? Igual acá. Podría ir aquí. ¿Dónde está? Cambiar la imagen. Y en este caso, buscaría en mi computadora, donde están las imágenes que estén relacionadas. Y esa la podría pasar aquí. ¿Ya ves? Por eso es importante conocer tanto PowerPoint como lo que está en la web. Y tranquilamente podría cambiar la información. Muy bien. Entonces, ese sería lo que vamos nosotros a practicar el día de hoy. ¿Ya? También es importante. ¿Ya? Si estoy aquí. Bueno, cierro. Estoy aquí en el dry. ¿No? Cierro. ¿Ya? Bueno, aquí tengo mi diapositiva. Crearme de repente una carpeta. ¿Ya? Que diga, por ejemplo, exposición. Y ahí ir guardando todo mi diapositivo. ¿No? Voy aquí derecho. Mover. Y coloco exposición. ¿No? Acá está. Lo muevo dentro de exposición. ¿No? Y aquí está. ¿Ya ves? Si quiero generar otra plantilla. Nuevamente me voy aquí. Y elijo otra plantilla. ¿No? De las tantas que tiene. En este caso. Ya el dry. ¿No? Puedo investigar, por ejemplo. ¿No? Otro tipo de plantillas. ¿Ya? Y ahí aparecería, por ejemplo, esta plantilla. Y esta plantilla yo la podría personalizar. ¿No? Ya dependiendo de lo que trae. Ya en este caso podría colocar la información que a mí me compete. ¿Ya? Y que yo de repente quisiera cambiar. ¿No? Para eso son importantes las plantillas. ¿Ya? Nos ahorran el tiempo. ¿No? De desarrollar un conjunto de diapositivas. ¿No? Ya. Finalmente voy a hacer una más. ¿Ya? En el tema de las plantillas. Bueno. La demora es siempre por el internet. Aquí hay que saber cómo está nuestra conexión. ¿No? Entonces vamos a colocar otra. Por ejemplo, esta de aquí. Y una vez que lo tengo, ya puedo cambiarlo de forma libre. ¿No? Ahí está. ¿Ves? Ya cambiaré los colores. ¿No? Las imágenes. Pero ya tengo el diseño ya elaborado. Si yo quiero quedarme con algunos. Entonces me quedo con algunos. Puedo eliminar. Por ejemplo, esta. ¿No? De repente me quedo con esta. Me quedo con esta. De esta de repente lo elimino. ¿Ya? Y esta de repente lo elimino. Me quedo con estas tres. Y lo que hago es reemplazar. Ya las fotos que tenga aquí. Las puedo ir reemplazando. ¿No? Ya sabes. Clic derecho. Reemplazar imagen. Buscas la imagen que quieras. Y lo reemplazas. ¿Ves? Y así puedes ir reemplazando. ¿No? ¿Ya? El derecho. Reemplazar imagen. Buscas. En internet o en tu computadora. Y esa se reemplaza. ¿Ya? Y así sucesivamente. Podría en este caso. Hacer reemplazo. Bueno. Una vez que ya tenemos nuestras diapositivas. Yo las puedo compartir. Ya saben que lo pueden compartir por el WhatsApp. ¿No? Comparten el link. De las diapositivas que en este caso han desarrollado. O. De la carpeta que en este caso. Desean compartir. Que es esta. ¿Ya? Por cualquiera de las vías. Si yo comparto la carpeta. Se compartirán los tres. Si yo comparto uno de ellos. Se compartirá solamente el que yo deseo. ¿No? En este caso. Vamos a definir cualquiera de las diapositivas. ¿Ya? Que deseamos compartir. Le generamos el link. Y con eso. Ya estaría. En este caso. Hemos ganado mucho tiempo. ¿No? El tiempo que vamos a utilizar. Es el tiempo para poder editar. ¿No? Pero ya no hemos empezado de cero. A diferencia de la clase anterior. ¿No? Oye.